How can I, love somebody else, if I can, love myself enough to know, when it's time, time to let go Me puse la Nike en la capucha y salí Mi mundo solitario, lleno de botellas, donde mis problemas en tu techo ya los conlleas No te odio, siempre esas mujeres más bellas, estrellas de aquellas donde tú solo hay de estrellas He recapacitado, también he mejorado, también mentí, me mintieron y todo se ha pasado Las veces que metí la pata me disculparon, como las veces que me he caído me he levantado ¿Quiénes saben de mí? ¿Quiénes saben de mí? Yo soy yo, otro y un I'm for real No puedo seguir con su lado en esta beat, sigo confiando en los mismos que siguen aquí Pero no importa, yo sigo mi propio camino, las envidias de un lado sigo afino Elimino los recuerdos del niño, donde ahora ando cambiando el ron por vino How can I, love somebody else, if I can, love myself enough to know, when it's time, time to let go Me puse la Nike en la capucha y salí, abrigado de esas perras que se pegan por güey, panos muertos, panas presos en la calle y yo vi Oraciones pa' mi madre, yo me cuido en la street, si estás puesto pa'l dinero, yo estoy puesto pa' ti Ellos saben que soy bueno, pero no dicen sí, ya que si te ven su bien, él no quiere verte güey Lo mismo acá te apoyaron, ahora te tiran shit, perra yo sé que me extrañas, pero mejor así Me cumple la Jordan, la GC con lo que vendí, y si me intervinieron, pero yo sigo free Aunque nunca ha sido fácil, por la noche sufrí, entre botellas escribiendo lo que suelto en el mic Ellos saben si mi mierda está montada en un beat Me escuchan hasta mis haters y me empiezan a seguir, bitch Ya que se me intervinieron, pero yo sigo bien, alguien está tremendo, ya que no saben sí, y si te ven su bien Yo sigo bien, con Dios, como que el niño te puso el mão Sobre esto antes, sí, casi, nada se sabe Sobre esto antes, yo sigo bien, pero yo sigo bien